¡Fuerza de paredes! ¡Está funcionando! ¡Estamos conduciendo sobre el queso! ¡Sí! ¡Empacaduras! ¡Esto es hielo súper resbaloso! ¡Oigan! ¡Tengo una idea! ¡Usemos las llantas poderosas para conducir sobre el hielo! ¡Les daremos tracción con puntas puntiagudas! ¡Sí! ¡Las puntas se clavarán en el hielo para que las llantas tengan agarre! Para darle a las llantas fuerza de puntas, digan fuerza de puntas. ¡Fuerza de puntas! ¡Sí! 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 ¡No puedo dejar que me gane a la Isla Lava! ¡Lo detendré con mi trampa más grande de todas! ¡Es mi robot pastelero gigante! ¡Blaze, cuidado! ¡Es un pastelito gigante! ¡Oh! ¡Hay una sola manera de detener algo tan grande! ¡Usaremos nuestras llantas poderosas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Podemos usar fuerza de crecimiento para hacer llantas súper grandes! ¡Si las llantas son más grandes que el pastelito, podemos pasarle por arriba y aplastarlo! ¡Para darle fuerza de crecimiento a las llantas, digan fuerza de crecimiento! ¡Fuerza de crecimiento! ¡Fuerza de crecimiento! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Oh oh! ¡Ese robot gigante está preparando algo de nuevo! ¡Esta vez se hizo... ¡un enorme rollo de canela! ¡Un rollo de canela de 4 metros de alto! ¡Para aplastar ese rollo de canela, las llantas poderosas deben ser más grandes! ¡De 5 metros de alto! ¡Ayúdennos a agrandar nuestras llantas! Cuenten hasta cinco con nosotros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Sí! ¡Cuidado, Blaze! ¡El robot hará algo mucho más grande! ¡Una rosquilla rellena gigantesca! ¡Guau! ¡Esa rosquilla mide nueve metros de alto! ¡Entonces agrandemos las llantas a diez metros! ¡Cuenten con nosotros! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Bien hecho, equipo! ¡Miren! ¡Allá está la isla lava! ¡Oh, oh! ¡Pero Crusher está muy cerca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenemos que darnos prisa si queremos llegar primero a la meta! ¡Es hora de usar la supervelocidad! ¡Vamos! ¡Vamos! Para darme supervelocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Frena, Blaze! ¡Empacaduras! ¡La lava destruyó parte del puente! ¡Oh, no! ¡Parece que ahora un solo Monster Machine llegará a la meta! ¿Qué les parece? ¡Seré yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No podemos dejar que Crusher nos gane! ¡Pero sin el puente no hay manera de llegar a la isla lava! ¡A menos que conduzcamos a través de la lava! ¿Conducir a través de lava caliente? ¡Eso es imposible! ¡Nada es imposible cuando tienes llantas poderosas! ¡Cuidado, Blaze! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, oh! ¡Miren! ¡Esos cañones jets destruyeron los puentes! ¡Ahora no podremos llegar a la meta! ¡Bien! ¡Si no hay camino para conducir, entonces usemos las super llantas para llegar volando hasta allá! ¡Sí! ¡Podemos darle poder de cohete! ¡Para darles a las llantas poder de cohete digan poder de cohete! ¡Poder de cohete! ¡Poder de cohete! ¡Sí! ¡Estamos volando! ¡Sí! ¡Estamos volando! ¡Cuidado, Blaze! ¡Los cañones jets están tras nosotros! ¡Descuiden! ¡Sé cómo deshacernos de ellos! ¡Atraparemos a esos cañones jets con algo pegajoso! ¡Sí! ¡Podemos usar la adhesión! ¡Vean esto! ¡Tengo cinta y un balón de baloncesto! ¿Cuál de los dos se adhiere? ¿La cinta o el balón de baloncesto? ¡La cinta! ¡Cierto! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Un cañón jet se quedó pegado a la cinta! ¡Pero aún nos persiguen más cañones jets! ¡Vamos! ¡Busquemos algo que sea pegajoso! ¡Veamos! ¡Aquí tengo un clip y aquí jarabe de arce! ¿Cuál de los dos se adhiere? ¿Este clip o el jarabe de arce? ¡El jarabe! ¡Sí! ¡Es hora de un poco de adhesión! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 Ahora solo nos queda un cañón jet con Kelly Diage ¡Bien! 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 Para detener al último cañón jet, podemos usar pegamento o agua ¿Cuál de las dos es adhesiva? ¿El pegamento o el agua? ¡Bien! 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 ¡Es hora de usar la supervelocidad superllanta! ¡Wow! Para darme supervelocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! El ganador es... ¡Blaze! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos, chicos! ¡Ganamos! Oye, Blaze, ahora que ganamos la carrera de la montaña a cielo alto, ¿cómo vamos a celebrar? ¡Uh! ¡Oigan, tengo una idea! ¿Qué tal si utilizamos nuestras superllantas para celebrar con algo de poder helado? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien!